Ad portas de desarrollarse la reunión de ministros de finanzas del Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico. Durante el 2024, como parte del rol que Perú tiene como anfitrión de APEC, al Ministerio de Economía y Finanzas le toca liderar el proceso de ministros de finanzas. Como parte de la preparación de los entregables para el encuentro ministerial, a la fecha se han llevado a cabo dos reuniones preparatorias. En febrero se realizó la reunión de viceministros de finanzas en la ciudad de Arequipa y en mayo tuvo lugar la reunión de altos funcionarios de finanzas en Urubamba, Cusco. Aquí te contamos de qué se trató. Durante este año, el proceso de ministros de finanzas ha propuesto una agenda de trabajo que busca promover una región Asia-Pacífico que sea más sostenible, más resiliente y más digital. Es así que, en los días previos a esta reunión de altos funcionarios de finanzas, se sostuvieron talleres relacionados a temáticas como finanzas abiertas, educación financiera digital y financiamiento de infraestructura sostenible, los cuales son complementarios a los talleres desarrollados en febrero, enfocados en medidas para la reducción del carbono, transición energética sostenible y financiamiento de riesgos hidrometeorológicos. La reunión de ministros de finanzas y eventos conexos se llevará a cabo en Lima del 18 al 21 de octubre y durante estos días se discutirán estos temas prioritarios para las economías APEC. Rumbo hacia APEC 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú